En el Cantón Chón existe un paraíso escondido llamado Café Color Tierra. El lugar posee balnearios naturales a orillas del río Mosquito, un sitio para relajarse donde se puede disfrutar de más de 10 cascadas y acceso a la montaña. Además de su belleza natural, se elabora la más exquisita comida criolla. Por el feriado de Semana Santa se planifica la mesa familiar más grande del mundo. Jamilet Zambrano, organizadora del evento, nos cuenta más. Bueno, Café Color Tierra es un lugar para todos nuestros amigos. Brindamos cascadas, río, gastronomía criolla. Tenemos también eventos que hacemos en cada ocasión. Bueno, para Semana Santa vamos a tener un evento de la mesa familiar más grande del mundo, en donde invitamos a todos nuestros amigos a disfrutar de este evento, a degustar de los 12 platos típicos que vamos a tener para esa fecha. Bueno, entre los platos tenemos el suero blanco, los yapingachos, las empanadas de guariche, de queso. Tenemos, vamos a tener también el biche de pescado. ¿Y la tonga? Tonga de marisco solamente. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos a nivel cantonal, provincial e internacional, a que vengan a disfrutar de este evento. Y que, pues, para llegar a este lugar, pues, es que tomen la ruta vía Quito, entrando por San Andrés, son 7 kilómetros y medio para llegar acá, ¿no? Chone espera por ti, visítanos.